Nuestra Navidad en Canal Sur Nuestra Navidad llena de luz En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido Para celebrar contigo que llega la Navidad Nuestra Navidad en Canal Sur Nuestra Navidad llena de luz Si niña la suena que te oriente trae con ella Un estar en armonía entre los cuerpos Para que reñe la paz Nuestra Navidad 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 Gracias.